Por otro lado, en el transcurso de este día se conocerá en qué términos queda la relación entre la Conalle y Pachacútic, luego de la asamblea que se lleva a cabo en Imbabura, donde se pedirán explicaciones a legisladores del bloque legislativo de Pachacútic que no sean alineados en la asamblea a la línea de la agrupación política. Y Unidas Issa, presidente de la Conalle, amenazó con aplicar la justicia indígena si al menos 10 asambleístas no acuden a la convocatoria. Este procedimiento, todo se llama justicia indígena. Solo la parte de sanación o sanción es lo que en este caso en el Ecuador se ha dicho que eso es justicia indígena. Por eso decimos, es el procedimiento, el debido proceso, eso se llama aplicación de la jurisdicción en el territorio. Seguramente aquí habrán asambleístas que nos han confirmado que han estado actuando con las organizaciones, no bajo tutela de Leonidas ni del Consejo de Gobierno. No, aquí no somos borregos, no somos en este caso patrones para ordenar, decir qué tienen que hacer, sino remitan a lo que comprometieron al inicio.